hola muy buenos días muy buenas tardes y buenas noches mi nombre es demos valera y este es tiago bierto de school y vamos a llevar hoy día la lección 4 en esta lección vamos a ver un vídeo en este vídeo vamos a recordar lo que hemos hecho en toda la unidad 1 vamos a recordar expresiones vamos a recordar palabras y yo quiero que usted lo haga solo yo solamente voy a guiarte cómo poder hacer este vídeo sí aquí en este vídeo vas a recortar sí a decir la expresión hello i'm oh hi my name is hi my name is ok también en esta en esta actividad lo que vas a recordar va a ser la expresión how are you si la expresión how are you ok entonces tienes que trabajar solo o sola si tienes que hacer esta actividad por ti mismo entonces cuando tú practicas en voz alta en casa tú puedes decir how are you entonces practica las posibles respuestas fine thanks ok thanks i'm fine thank you very well thank you ok también i'm fine thank you what about you entonces si tú quieres continuar la 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 respuesta cuando te preguntan how are you tú puedes decir fine thanks and you también puedes decir ok thanks and you ya este and you es para que usted lo agregue en su expresión en su respuesta para que no se quede callado y continúe la conversación ok very well thank you and you ok entonces lo más apropiado es usar el what about you también ok muy bien los tienes que aprender a decir ya 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 tu primer nombre my first name is and my surname is que recuerda que es last name ok surname o last name son lo mismo ok y tiene que saber preguntar esto what's your name recuerda que puedes también preguntar what's your last name what's your last name ya las last name last name ok muy importante esta pregunta también ya what's your name what's your name what's your last name yeah który poses YOUR last name yeah nucg ok ok es lo mismo que el last name ok o también puede ser ¿Wes es su nombre? o también puede ser ¿Wes es s first name? first name first name first name es tu nombre tu primer nombre en mi caso por ejemplo my first name is the most tenes a my last name or surname es valera ok ahora cómo va a hacer este vídeo ya ustedes van a encontrar aquí un código de qr ustedes lo escanean de la hoja que usted tiene y va a salir el vídeo el vídeo es ésta no es el vídeo entonces ustedes tienen que tratar de tener qr y conexión a internet para que puedan verlo porque entonces primero tienes que mirar el vídeo completo ya watch the full vídeo complete the full vídeo completo todo el vídeo tienes que ver son dos no es mucho tiempo luego en la primera parte de acá son dos partes ya la primera parte pasa completar completar los apellidos ya bueno por jennifer que o el orden perdón el orden si la primera parte es el orden si entonces en ese orden tienes que colocarlo para quién es quien menciona la primera hasta el día en ese orden en la segunda es poner su apellido lo que en el orden acá te está dando la pista sólo colocarla más no lo que aquí en esta parte es quien dice las expresiones es llegar la segunda parte del vídeo ya entonces tienes que escribir las la respuesta quien dice and very well thank you y quien dice al faix en que sólo colocan los nombres que está acá entonces finalmente tienes que saber que and my name is acá dice más vamos a corregir ya puedes tú decir my name my name my name my name if o puedes dice my name is colocar acá que hace por separado de pueden decirle no line name is ya entonces si no puedes pronunciar a my name ya no sé para si dices my name is my name is yo pienso que my name is en la forma separada al inicio es mejor ok no olvides también que en este vídeo usan la palabra dices lo habrás escuchado y cuando dice dices ok también nice to meet you and you que se acuerdan esa expresión my name is my name el primer es my name el segundo my name is ok what's your name how are you muy importante todo eso ok espero que ustedes me pueden enviar si los que tienen mi whatsapp lo pueden enviar si en caso no tienes el whatsapp no tienes puedes también normalmente lo tienen porque la mayoría de personas que ven este vídeo son personas que me conocen ok ahora vamos a visualizar el vídeo vamos a ver del principio hasta el fin porque esto nos pide vamos a ver primero todo el vídeo todo el vídeo desde el primer minuto hasta el final no pasa de dos minutos ok acompáñame y que por eso se encuentran ya que por eso se encuentran en la misma My name is Romero Mea. What's your name? My name is Jennifer, and this is Susan. What's your name? My name is Dan Chen. You can just call me Dan. What's your name? My name is Sam Knight. How are you? I'm very well, thank you. What's your name? My name is Geertje, and this is Esther. How are you? I'm fine, thank you. What's your name? My name is Jane Javikort. How are you? I'm very well, thank you. What's your name? My name is Furkan. How are you? I'm fine, thank you. What's your name? Mi nombre es Michael y esto es Kate. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. El video por partes. Parte 1. Dice, look at photos, write a names. Look at photos, write a name. Ahí está. Joana. My name is Joana. Ya. El last name o el surname falta completar. Entonces lo que hacemos es ver el video otra vez. La primera parte. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Dale. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Joana Foote. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Romero Mia. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Jennifer y esto es Susan. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Dan Chen. Puedes llamarme Dan. ¿Qué es tu nombre? Como ustedes vieron al video, solamente colocar los apellidos. ¿Sí? Ok. Vamos a la siguiente actividad. A la siguiente actividad nos vamos. Está aquí. Entonces, aquí nos pide Watch Part 2. Dice, miren la parte 2. Watch Part 2. Match the name. Y the replies. O sea, tenemos que emparejar los nombres. ¿Ya? Ok. Con las respuestas. ¿Quién lo dice? Por ejemplo, cuando le preguntan How are you? ¿Quién responde? I'm very well. Thank you. Entonces, pone ahí su nombre. La A, la B, la C. Y quien dice, I'm fine. Thank you. Ok. Entonces, vamos a ver el video y usted se va a dar cuenta de qué estamos hablando. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Sam Knight. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Geertje. Y este es Esther. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Jane Davenport. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Furkan. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Michael y esto es Kate. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ok como ustedes pudieron notar hay personas hay dos personas que se hacen cuáles son de los nombres que está aquí propuesto tiene que poner aquí abajo bueno al final de la actividad ustedes tienen que recordar esto aunque la expresión hay o my name my name o my name is ok my name is what's your name how are you this is recuerda que también en el vídeo escuchamos que presentan dices que excusen el pero dices no en su no hemos escuchado lo que dice nice to meet you and you nada de eso no hemos escuchado pero no tenemos que siempre recordar también nice to meet you and you aunque muy bien espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos para la próxima vídeo en la lección número 5 ya podría ser la unidad 2 si la unidad 2 entonces yo les pido a todos ustedes que han llegado hasta aquí poder dar el examen y el dial es examen aunque les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo